Estamos aquí en un video más, acá en la casa de José, vean ustedes acá, José, José que tal, como estás? Aquí hombre, lavando los trastes José Ayudando un poco aquí en la casa Ayudando Ajá, el día de hoy Eso José, está bueno Va, para que vean va, que también los hombres fue Ah, sí, es cierto Va, o sea que los hombres pueden Hay muchos, no creas que agarran mucho chance de eso también Lavar platos Lavar trastes De todo va, o sea, hasta en los comedores hay hombres Sí, hay hombres están lavando trastes, no solo las mujeres Sí, es verdad No, pues está bien José, el día de hoy venimos visitándome Venimos visitándote Ah, vamos a ver Bueno, entonces Entonces por aquí están ayudando a ¿Cómo le llama? Ah, sí, que le estoy ayudando Ya estamos aquí ya A torteando Ayudando a torteando Ayudando a torteando Ayudando a torteando, digo yo Nada, bueno, digo yo Ayudando a torteando Está cantando la marimba Ahí está, ver, Ali, ve Bueno, y eso, ¿qué es eso? Caldo frijol, ¿no? Es frijol Filoico Ah, se ve Con qué razón Estaba viendo puro como si fuera Este, chocolate Ajá Pero como no se usa en recadito Hay que hacerlo en recadito Entonces, este, ¿qué tal como han estado, reina? Ya se veía la masa ya Sí ¿Qué tal como han estado, reina, calidad? Ahí Pasándola Ah, eso es bueno Así es la vida Siempre pensando con la vida Ah Exacto Sí, es verdad Pues, todo es así ¿Por qué no lo dejó en el corredor allá, pues? No, porque él llora, porque él no está Ah, sí Sí, es verdad, pues Es verdad, pues, por eso, entonces Ahí está, miren Daniel está sacando agua, ahí, ve Eso, Daniel Eso, Daniel Calidad Sí Vamos a ver ahí al canal Solo Huertas 3 Sí Y, pues, el día de hoy Nos invitamos acá con José Ajá Y, bueno, aquí estamos Viendo que José está lavando ahí atrás Exacto De verdad Sí, Daniel, aquí está ayudándose a sacar agua Lo único ¿Y vos, Gabriel, alguna vez has lavado vos atrás? ¿Bien? No sé No, yo lavo mi ropa también, pero Ay, Dios Calidad Ajá Lo normal Lo normal, o sea, eso es No solo las mujeres, va Ajá, yo también Si uno lo puede hacer, pues hay que ayudar también Exacto A las mujeres, va Ajá Ajá Entonces, este, estamos aquí con José Espero que les vaya a gustar el video Lo que sí les podría decir Ajá Tiene Tiene seis balas de agua No, pues, ahorita como es verano Se va el agua Se va el agua Se va el agua Se va el agua Se acaba de ir el invierno Mmm Sí Aquí en abril Ya baja más Se va más para abajo el agua O sea, que aquí se baja más, va Ya el invierno vuelve a subir Sí, es verdad Sí, es verdad Porque como es invierno, vamos Entonces el agua vuelve a flotar más Ajá Pero ese pozo vos lo hiciste Sí Vean ustedes ahí como José tiene el valor para No, pues, con el esfuerzo, va Que uno, con el empeño que uno lo pone, pues Uno tiene que luchar, pues, para tener las cosas, va Porque es de uno y para uno No, no, pero no esperar A que no lo hagan Yo estarbando y voy a sacar la tierra con el mar Ah Pues, fíjate que así también Donde nos pasamos, nosotros para los muños Pasamos para ahí donde vivimos Ajá ¿Te acordaste entre todos lo que hicimos el esfuerzo? Sí Porque ahí no había pozo Pero ahí donde nosotros está un poco más pequeño Sí, es más bajo el agua Ajá, está un poco más pequeño Pero de igual manera tiene que uno hacer Sí, es verdad O sea, sí Y gracias a Dios que ese mi patojo también aprendió Está bueno No es naciendo y aprendiendo, ¿no? No, todo es aprendido, va El esfuerzo de uno, ¿eh? El esfuerzo Sí No esperar a que lo ayuden a uno Exacto ¿El mundo va a esperar cuándo van a hacer? Allí cuando nosotros pasamos aquí a Zabalín Pues el vecino de nosotros nos dijo que pudiéramos ir cerrando ahí Pero sería mala onda día a día a día a día ir a molestarlo Exacto No es igual que van a tener su aguita Sí, propio, va Sí, propio Entonces, nosotros mismos hicimos el pozo Y aquí José, pues, como estamos más retirados, va José mismo lo hizo Cuando estaba viviendo por allá arriba Ajá Pero era el otro pozo Allí estaba más hondo Allí estaba más hondo Aquí está un poco más hondo Ah, que por tanto en las hordas se vieron acá a Zabalín Allí tenía, esa vez, tenía como 12 barras Ja, estaba más hondo, pues Sí, allá estaba más hondo El barras tenía El bajío Aquí es como una parte de bajío, va Sí, está más bajo Sí, está más bajo Qué bendición, va Qué bueno, porque Sí Son cosas que uno lo puede hacer Y no hay que negarlo Ajá Yo no lo hago porque no lo puedo Ajá Entonces, aunque uno no puede, pero hay que hacer el esfuerzo Hay que hacer el esfuerzo Hay que hacer el esfuerzo Ajá, hay que hacer la luz ¿Puedes hacer el cuento que tengo leído, lo hice? ¿Verdad que sí? Ah, ya lo vi Sí Ah, ya, ya Fue una fraca Bueno, entonces, el día de hoy estamos aquí con la familia de José Entonces, acá están los niños Lo único es de que, pues, estamos aquí reunidos y viendo, pues Y José nos está contando un poco de Ah, con eso, vos, es una sacatierra Ajá Así es la que usamos nosotros para cuando estorbamos Pero aquella es más pequeña Pero acá es más pequeña ¿Va que sí es más pequeña, va? Sí, pero acá es más pequeña, va Ahí está Esa es como una sacatierra Pero es más reforzado Ah, 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 y con eso Sí 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 Que yo le dije a Dios que él y mi nuera hicieran el tozo Y el Marlon, estaba escuchando yo Marlon también Marlon, de veras De veras, y Marlon Ese es lo bonito ¿Ah? ¿Y por qué se fue a esconder? No le gusta No le gusta Ya, llámenlo por ahí porque La verdad no va a decir que él no lo van a trabajar Porque aquí está, las papás lo vieron que ahí estaba Sí Y lo vio que grabó Ajá Ajá Pero, ¿saben qué les voy a decir yo algo? Es que en la serie de Huarcas 2 Sí va a tener que salir En la serie de Huarcas 2 va Ajá Bueno, ahí Digo yo, pues Ahí el gusto de él va a hablar Ahí el gusto de él, si quiere salir o no quiere salir Obligadamente no es Exacto También el canal de nosotros también no le gusta Solo la vez cuando hicimos el en vivo Ajá De veras, ustedes ya hicieron un en vivo Ah Ya, ya hicieron un en vivo, si yo lo estaba viendo Ajá Yo estaba viendo el en vivo Saludando Primero en vivo, dice Ah, algo así le pusieron el título Ah Sí Sí Pues está bueno, qué bueno José Que te encontras muy bien acá va Porque a pesar de que Sí Ya que pues uno le ha puesto ganas Y Empeño va Sí Es verdad, sí es cierto Primeramente es a Dios Porque Dios nos ha dado la vida aquí a Condilla Dios nos ha dado el aire para que respiremos va Exactamente, sí, así es Gracias a Dios pues Bueno, entonces ahí está Daniel ayudando a José Como ustedes lo pueden observar, como ustedes lo pueden ver Daniel hoy se encuentra ahí sacando agua Daniel, ¿qué opinas vas acerca de que pues este ¿Qué opinas acerca de lo que pues José está ahí lavando traste o lo que lo que él hace más o menos así? Bueno, yo también ha sido aquí abajo Ajá Me gusta lavar también más porque O sea, ella está trabajando y yo me quedo en casa Exacto Y aquí ambos los dos No me queden apoyando Eso Como pareja va Sí Es verdad pues Bueno Entonces Ah, José ya lavó los trastes Josécito está asustadito ahí ve Josécito Ajá, miren Miren, miren Bueno, entonces vamos a ir a escuchar allá porque yo escucho que están Ya se quebraron los trastes Ya se quebraron los trastes Ay, güeyela Miren Rebeca hoy se está echando las tortitas calientes, miren Ahí está, ¿ve? Aquí le estamos ayudando a la reina para que terminemos Ajá Como a mí me gusta ayudar cuando estaba allá, verdad reina que yo la ayudaba, va Sí Cuando estaba allá, va Cuando vivía allá Cuando vivía allá Sí, cuando tuve el primer medio, digo, no me dije nada Ajá Y Marcita me ayudó bastante Exacto Es igual, yo también le ayudaba Me ayudaba Me cuidaban ahí entre todas Luego Sí, cuando estaba allá Ajá Continuamos Ah, sí Continuamos, ¿estamos listos? Sí José Estamos José José Eso es José Miren cómo condiciona los trastes A mí se me enreda un poco por decir así Bueno Entonces vean ustedes, así es como ha quedado Nosotros nos vamos a despedir Nos vemos chicas Y nos despedimos Bueno, entonces nos vamos a despedir de José también Y de Daniel Un saludito ahí a todas las personas que nos van a ver ahí al canal Solo Huertas 3 Exacto Y espero que pasen un bonito día todos Así es Muchas bendiciones y mil gracias por apoyarnos Ver nuestros videos Y con esto nos despedimos Muchas gracias por apoyar a Iba, siempre